Dentro del Consejo de Seguridad efectuado por la Gobernadora del Valle, una de las inquietudes de la cual es motivo de alerta para el ente departamental es la afectación que hay en el momento en las comunidades indígenas ubicadas en el litoral del San Juan por motivo del desplazamiento que estos han tenido que hacer por grupos al margen de la ley. Para esto la Secretaria de Gobierno Departamental manifestó que es necesario hacer una articulación con el Departamento del Chocó, esto para permitir una protección a esta población. Son conclusiones muy importantes, primero tenemos un Consejo de Seguridad convocado por nuestra Gobernadora del Departamento del Valle con temas muy importantes como es el tema de la afectación que tienen en este momento comunidades indígenas en el Bajo San Juan y en el Bajo Anchicayá. Sobre esto es muy importante articular el gobierno del Chocó, articular las autoridades y las mesas de trabajo de justicia transicional del Chocó y departamental porque tenemos que dar garantías de protección y de retorno a nuestras comunidades. En este sentido se solicita que el Ministerio del Interior haga un plan de salvaguarda, que se haga un plan de protección colectiva a la comunidad. Ese plan de protección colectiva lo tenemos que hacer con el acompañamiento al Ministerio Público. No podemos seguir en el Valle del Cauca con una alerta, una alerta bastante alta sobre las comunidades indígenas que han sido desplazadas, que se encuentran en el límite del Chocó y del Valle del Cauca y que requieren retornos y también garantías de recuperación del territorio frente a bandas criminales, delincuenciales que no están en algún momento reconocidas o diferenciadas. Por tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana manifestó que se continuarán amenazando esfuerzos para la no repetición de estas víctimas quienes han sufrido por motivo de la violencia.